Yo me la llevo cuando quiera pa' comerme la entera Oye, a ver si lo que pasa con ella Y yo la muevo pa' allá, pero ella sigue Y me la traigo pa' acá, pero ella sigue Yo la trato de zunga y ella sigue Y yo no entiendo por qué me... A ella, a ella, a ella Y ella es... Quiere que la trate a sí mismo Le voy a meter con un poquito la mano Pero lo que quiere es la trate hoy mismo Está buscando que esté por mi mismo Ella quiere cantela y se revela Vente para acá, yo tan herrito como vela Cuando tú y lo mío no es una novela Ella va buscando que mi todavía se tenga una vela Oye, ella es zunga, pero lo mueve Oye, ella es zunga Oye, tú la has visto, una zunga Pero lo mueve Lo mueve, lo mueve, lo re mueve Conmigo lo mueve De la tierra se la mueve Por allá yo le hago tres hasta que el mono se le accede Ella está ansiosa porque con ella me quede Ella está tan hermosa que hasta mi quince la bebe Haga mi miñica Hasta mi quince la bebe Vamos a aprovechar a ti el cómica Que lo quede Feliz cumpleaños para Tico Que lo quede Oye, que lo quede aquí Vaya, siga la gente peleando, dale Dale, dale, dale Vaya, 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 vaya Vaya, vaya, vaya Vaya, venga, 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 venga Oye, si vos te gustan así, Javi Guay Guay